pero si te fuiste sola en la boya te fuiste sola hasta el fondo en la boya ni siquiera nos llevaste ella quería venir aquí por los pescados dale 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 no me van a lanzar esto ay no seas malo mira mira lo que es sal por allá pues sal por allá oye sal por allá sal por allá sal corriendo por allá sal por allá sal por allá sal por allá sal por allá yo me metí pan yo solita yo me metí pan yo solita ya sé vamos a hacer un reto llevar un pan y traerlo solita nadie te va a tirar paso en el pan no un pan tú misma le das de comer a los peones si tú lo haces caer ya te te jodiste ya dale dale vamos toma te vas con el pan regresas y tienes que regresar con el pan igualito ya si te cae ya es otra cosa toma si se te cae el pan toma no pero duro Nancy apura vamos cállate a la mala no tienes que ir hasta allá y regresar empieza el juego dile 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 te empujo dile hasta allá o no hasta allá anda empuja apura ay señor su cristo su cristo apura 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 te tira este pan solo nada solo nada solo nada con el pan en la mano no tienes que hundir el pan no 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 hundas tu pan no hundas tu pan eso no lo hundas vamos no hundas el pan no hundas el pan